Bienvenidos a Miami. ¿Cómo están? Muy, muy bien. Muy, muy bien. Ya los veo todo tropical, coloridos. Sí. Mira, yo jungle. Tiene la jungla. Traigo la jungla en mí y ella trae las plantas. Cuéntame, ¿cómo definirían esta nueva versión de Dora la Exploradora? Porque ya se vuelve un poco más adolescente, ¿no? Sí, ya no es la niña de seis u ocho años que era en la caricatura. Ya creció, ya es una adolescente. Está manejando la jungla de High School. Esa es la peor jungla. Vi unas escenas que filmaron en Australia. Sí. Cuéntame, ¿cuál fue la anécdota más graciosa que tuvieron estando allá? Déjame contarte una historia. A ver, a ver. Nos estábamos cambiando en medio de la jungla, en una de esas carpas, en un tent. Y de repente empiezo a quitarme un suéter y veo que por el pecho de la vestuarista empieza a caminar aquí una araña. No. No. Me muero. No. Me muero. Me muero. Y le quité el suéter rápido. Y le digo, espérate, espérate. Y alcancé a salir así de... Me muero. Y le quité la araña. Y volteó a verla y me dijo, you saved my life. No. Me dice, that was... Esa era una white tail spider que era súper venenosa. No way. No way. Súper venenosa. Y me dijo, si esas te pican, te pudren todo el mundo, pero si te pican cerca del corazón o de la cabeza, you're gone. Ya. Ya. De todo lo que estuvieron con ustedes en la película, ¿quién dirían que sobreviviría mejor en la jungla? Ah, seguro... Eva. Eugenio no, sí. Eugenio es muy especial. Necesita su maquillaje, su caballero, su caballero, su caballero. No, la verdad es que yo, porque yo nací en un rancho, en el campo. Yo nací en Texas. Es fuerte. Sí, me encanta. Es valiente. Sí, yo puedo... Ella mató mis las arañas por nosotros. Eva, en tu rol de mamá que haces con Dora, hay una parte que le das un consejo, que dices que hacer amigos es la verdadera. Aventura. ¿Cuál dirían que es el mensaje más fuerte detrás de la película? Uff, hay muchos mensajes y muchos temas universal que todo el mundo va a encantar. Pero sí, eso es uno de más importante, de su mamá, de Elena, que ella dice, tú tienes que... ser tú misma. Sí, yo creo que ese es un buen punto. Creo que el mejor mensaje que tiene la película es eso, que la mamá le dice, tienes que ser tú misma. Y ella cuando llega al high school, todo el mundo empieza a hacerle bullying, porque es rara, porque anda con sus shorts, con su backpacks. Sí, ella es muy lista. Pero es muy lista, entonces peor la molestan. Pero ella nunca cambia, ella se mantiene quien es, no trata de pertenecer como la mayoría de los adolescentes que quieren cambiar para encajar en la sociedad. Y ella se mantiene quien es, le hacen bullying al principio, pero al final, justo por ser diferente, acaban queriéndola más porque se dan cuenta que es única, que es original y que es diferente. Y por eso se vuelve un líder. Sí, les deseo el mayor de los éxitos y gracias por haber estado conmigo. Muchas gracias. Al contrario, gracias.